En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, dijo hoy que el país va por buen camino en la erradicación de este flagelo que afecta a la población guatemalteca. Estamos luchando para eliminar la tuberculosis, vamos por buen camino, explicó el funcionario a la prensa durante la actividad conmemorativa del Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis, que se celebra cada 24 de marzo. Nosotros bastante pacientes con VIH y en las prisiones esto suele complicarse rápidamente. Entonces, es un tema bastante delicado, aunque la eliminación de estas la tenemos para el 2037, nosotros estamos procurando que sea antes, estamos comprando los medicamentos necesarios y si cuestan no importa, pero el tema es capturar a estos pacientes para poderlos tratar. Vamos avanzando, realmente hemos tenido éxito en esto y esperamos ir en el camino correcto para la erradicación de la tuberculosis. El evento fue coordinado por la Cartera de Salud y la Embajada de Estados Unidos bajo el lema Líderes por un Mundo Libre de Tuberculosis. En América Latina esta enfermedad impacta especialmente en grupos de personas de edad productiva, con VIH, diabetes y privado de libertad. En Guatemala en 2017 se detectaron 3.641 casos, de los que 3.202 fueron de localización pulmonar y 280 de ellos en niños. Los departamentos más afectados por esta enfermedad son Escuintla, Xuchitepeque, Retauleu, San Marcos y Quetzaltenango y las edades con mayor incidencia se encuentran los 19 y los 45 años.